¡Hola amigos del fútbol! ¡Qué partido tenemos hoy! Estamos por vivir, sentir y disfrutar un superclásico con todas las letras. Después de todo lo que se abrió en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad. La rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante. Desde el primer minuto, en estos 90 minutos, hay muchas cosas al juego. La historia, la reputación, el honor. No tengo dudas. Queridos amigos, que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Estable en cero. Quateria. L». ¡Gracias! 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 Yo tengo ganas de ver a Rodri García. Fue uno de los volantes más codiciados de Europa cuando estuvo en el mercado. Muchos lo veían como un componente integral de la próxima generación de mediocardistas españoles. Es fantástico ver cómo protegen. ¡Así le está embarcada toda la infracción! ¡La juega profunda! ¡Está gritando! ¡La ganó genial! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Volperta! 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 ¡Aprimar! ¡Volperla! ¡Volperta! 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 Me parece que quiere enganchar por adentro. Salió y el saque lateral. Gran jugada. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Estaba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Sancho. Ronaldo. Joao Cancelo. Corta el paso y tranquiliza. Laporte. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Patea el arco, hermano. La gente quiere el ojo. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Sigue adelante con una genialidad. Gran paz a través de la defensa. Atento para despejar en la sobra caliente. Bernardo Silva. Debrin controlando. Debrin. Es un jugador que no necesita excusas para patear el arco. En cuanto le dan un poquito de marja, le pega. Bruno Fernández. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Nos vamos al entretiempo. Sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. ¡No! Ronaldo avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Sancho. Intenta un pásaro. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Colazo! ¡Gol! ¡Gol! A lo solo que quedó. ¡Gol! 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 Con el tiempo y el espacio que tuvo, lo extraño habría sido que no la metieran. Sobre todo un jugador de su característica. Se abre el marcador. No, no, solo estamos. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Joao Cancelo. Pase largo el hueco. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Cabecera puede ser! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Qué partido, por favor! ¡No nos dan respiro! El gol recibido los despabiló. Era la sacudida que necesitaban para reaccionar y tratar de buscar su mejor juego. Por suerte para ellos se encontraron con el empate casi de inmediato. Sencillamente espectacular. Un cabezazo preciso. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Sigue el partido. El marcador igualado. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. Falta infracción. Hay tiro libre. Yo se ganó merecidamente la tarjeta amarilla por la acción previa. Paso muy bien. Sale perdón. Y salta bien. Tiro libre. No nos empiezo a 17 metros. Está bien apolestado. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Vuelve al medio para Distri Wim. Tiro libre. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Traba, lucha y gana. El balón. El arquero la manda lejos. Le faltó fuerza al Paz y lo cortaron. Se anticipa y la aleja del área. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Un centro lamentable. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Paduro, bajo, con esa barrida. Yo no firmaría el espátito todavía. Puede que tengan una ocasión más. Pasa el hueco. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Lo vio bien, busca el pase. Esta es clara, puede pegarle. Gol, 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 gol. Gol. No lo podemos creer. Es gol. Es vibrante. Es inédito. Es apasionante. Gol. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Es que la justa. Cuando el árbitro marca al final del partido. Qué cerca estuvieron, muchachos. En la última pelota del esfuerzo final. Fue derrota en el final. Tuvieron el empate. Se ha terminado la historia. C ​​ Tapa. C C 4 5 6 5 6 6 7 6 8 6 6 12 8 6